Ok, bienvenidos todos. Este es otro episodio compartido de Crypto Jumpstart Español con William y su servidor aquí con Crypto Reds. Entonces, ¿cómo estamos hoy William? Súper bien, súper bien emocionado por lo que vamos a estar hablando en este video. Que me parece bastante interesante ver eso de esa forma, una imagen plasmado, de verdad que da algo de seguridad en cuanto a la repetitividad de los ciclos dentro del mercado de las criptomonedas. Claro, de hecho en los últimos días hemos estado viendo Bitcoin ya superar los 17 mil dólares, entonces pues hay mucha conversación acerca de, mira, ya entramos en un ciclo alcista. Y justamente lo que nosotros queremos ver es la historia de Bitcoin, ¿verdad? Porque si bien los rendimientos pasados o las acciones pasadas no son necesariamente confirmación de lo que va a suceder, ciertamente es información que ha ocurrido y que pues yo creo que es parte importante de lo que nosotros tenemos que tener en cuenta al hacer nuestras decisiones. Entonces, bueno, como siempre ya saben, esto no es consejo de inversión, ni William ni yo somos asesores financieros, nunca invierta más de lo que están dispuestos a perder porque la cripto da muy buenas ganancias, pero también da pérdidas bastante feas, entonces cuídense. Y si les gusta aprender a cómo hacer dinero, a cómo estudiar, a cómo tener una mayor visión de todo este mundo de las criptomonedas, recuerden darle like, suscribirse a ambos de nuestros canales, CryptoRed, CryptoJumpster Español, los links siempre en la descripción. Y sin más, vamos a compartir este gráfico. Entonces, este es un gráfico del precio de Bitcoin. Inicia, bueno, voy a ponerlo aquí para que ustedes lo vean un poco mejor. Como ustedes pueden ver, quizá ahora sí, empezó desde casi que desde donde se tiene historia, como desde julio 2010. Entonces, ese es un gráfico de Bitcoin que yo creo que es el que más historia tiene. Y esos son de, pues, ¿verdad? Bitcoin salió el primero de, no, el 3 de enero del 2009, pero como hasta julio 2010 ya empezamos a tener precios en los que podemos revisar y poder un poco entender cómo es el movimiento que ha tenido. Entonces, aquí nosotros podemos ver que, vamos a pasarnos aquí a ver si se ve más bonito. Listo, listo. Nosotros aquí estuvimos haciendo un análisis y básicamente ustedes han escuchado acerca de, me imagino, el halving de Bitcoin, que es básicamente estos ciclos cada cuatro años que se dan, más o menos cada cuatro años que se dan en Bitcoin, en donde la tasa de emisión de Bitcoin se corta a la mitad, ¿verdad? Entonces, al principio se produjeron 50 Bitcoin cada 10 minutos, eso duró cuatro años, luego se recortó a la mitad, entonces son 25 Bitcoin cada 10 minutos durante otros cuatro años, y luego se cortó otra vez a la mitad, entonces eso es el halving. Y muchas personas han dicho que tiene algo que ver con la parte de los ciclos. Los halving aquí de Bitcoin que hemos tenido han sido, hasta el momento han sido tres, hasta la fecha, en 2023, que estamos firmando esto, y yo lo representé con una barra, una columna morada, para que ustedes más o menos tengan la perspectiva. Y nosotros aquí estamos también plasmando lo que son los ciclos alcistas y bajistas. ¿Qué curioso? Ese halving se encuentra casi en la mitad de los ciclos alcistas. ¿Verdad que sí? Sí, esa es una buena observación. Y muchas personas han dicho, mira, es que en el momento del halving va a pasar algo espectacular, y en realidad no. O sea, si vos te pones a ver, no hay casi nada de volatilidad en el momento del halving. Justamente como el día o los días, no hay nada. Ah, incluso aquí también, ¿verdad? O sea, aquí en este... Se sigue bajando de precio. Sí, en este como que bajó de precio, pero a ver, no es tan significativo. Sí, sí, exacto. Porque ya lo que pasa, ya unos... ¿Cuánto tiempo después se viene un movimiento parabólico siempre? Eh, pues mira, en este fue noviembre de dos mil... Noviembre de dos mil doce. Mira, el parabólico empezó como dos meses después, porque ya aquí como el... Ajá, como la semana del siete de enero. Y aquí... ¿También como dos meses después? Exactamente, como dos meses después que ya empezamos a ver altos más altos y bajos más altos. Eso es otra cosa. Muchas personas podemos tener desacuerdos en los que decimos cuándo... ¿Cuándo inicia un ciclo alcista y cuándo inicia un ciclo bajista? En este caso, yo lo definí como bajos más bajos. O sea, un ciclo alcista son altos más altos y bajos más altos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, aquí en el puro puro inicio, aquí ustedes pueden ver que los precios altos son cada vez más altos y los precios más bajos son más altos que los precios más bajos anteriores. ¿Ven? Entonces, altos más altos y bajos más altos. Aquí en donde empieza el rojo, aquí en cinco meses de 95%, ven ustedes que los altos son más bajos y los precios bajos son más bajos. Entonces, empezó a bajar. Para poner un poco en contexto a todos, discúlpame si lo mencionaste y no escuché. Estas son candelas, cada candelita de esas representa una semana, ¿cierto? Exacto, correcto. Cada una de esas son una semana porque... En el tiempo. Exacto, porque... Y pues, mira, estamos viendo aquí muchos, muchos años. Entonces, si nosotros... Cada una de estas telas es la acción de una semana exactamente en el precio. Y aquí un poco lo que quiero mostrar es la duración y la volatilidad de los ciclos. Entonces, si nosotros tomamos este primero, este ciclo alcista duró 11 meses, casi el año, y subió un 70,000%, así como lo oyen, 70,000%, una estupidez de crecimiento. Luego, tuvo un ciclo bajista de cinco meses y cayó 95%. Ese fue, digamos, que el primer ciclo. Luego... No fue nada, cinco meses, no fue nada, o sea, casi... No fue nada, sí. Eso sí fue un superciclo. Sí, cuando nadie estuvo, cuando nadie ni siquiera mencionaba ese término. O cuando ni siquiera sabíamos si Vircun iba a ir a algún lado, ¿verdad? Pero... Luego, tenemos el segundo. Ese segundo inició como noviembre de 2011. Este... De noviembre... De noviembre de 2011 duró un año y 11 meses. Eso subió 41,000%. Luego, por ahí de noviembre de 2013 tuvimos una baja de un año y ocho meses. Ciclo bajista cayó 87%. Ese ya te lo tragaste vos, Daniel. No. No. No, porque ese terminó en 2015. Yo inicié... Yo inicié 2000... Yo inicié abril 2016. Entonces, yo estuve... Y casi que para el segundo halving de Vircun. Yo estaba como por aquí. Y lo recuerdo porque yo cuando yo entré, Vircun estaba en 450 dólares. Ajá. Ok. Entonces, el tercer ciclo inició en... Por ahí de agosto de 2015. Duró dos años y tres meses y subió un... Subió 8,600%. Hasta noviembre de 2017. Ahí fue el alto histórico en que yo recuerdo, lo recuerdo bastante bien, el alto histórico de 19,000 dólares. Que se vino a 3,000 de vuelta después. Que se... Exactamente. Ya después se vino... Ya después se vino a 3,000... Exacto. Sí, 3,000 dólares. Y aquí fue, de hecho, justamente cuando renuncié al trabajo. Entonces, llegué y ¡pum! Me comí todo el mercado bajista que duró más o menos un año y cayó 83%. Ya después, enero, febrero de 2019, ya empezó, digamos, que un ciclo alcista. Aquí, aquí, no sé si llamarlo de alcista, ¿verdad? Porque aquí ustedes pueden ver que hay altos más altos y bajos más altos. Pero luego tuvimos una caída, ¿verdad? Entonces, esta caída aquí que ustedes ven acá, en marzo 2000, esta candela roja casi que en el medio, muy, digamos, antes del halving, esta fue la caída del COVID. Fue mediados de marzo 2020, donde pensamos que el cielo se iba a caer, cayó desde... En una semana cayó desde casi 8,000 dólares a 3,000 dólares. O sea, pensamos que el mundo se iba a caer todo. Pero vean que unas, un par de meses después ya estábamos en los mismos altos que estábamos antes. Entonces... Eso me cuenta la historia porque yo siempre me preguntaba ¿por qué? Porque yo no estaba cuando era eso. Entonces, yo siempre me preguntaba ¿por qué Bitcoin estaba tan alto en los tiempos del COVID? O sea, sí se vio afectado, pero de un solo se recuperó y pasó la mayoría del COVID subiendo. Bueno, a ver, no diría que de un solo, ¿verdad? Le tomó como quizá un par de meses en llegar con los después, pero para las proporciones, ¿verdad? De la magnitud que uno decía, putica, mira, o sea, el COVID afectó a todo el mundo, las cadenas de suministro, obviamente precios de criptomonedas y de acciones y la bolsa y todo el asunto. Pero sí, en el gran esquema de las cosas, le tardó muy poco tiempo el volver a recuperarse ya cuando la Fed dice, no, mira, vamos a empezar a imprimir dinero y luego pues estamos viviendo los efectos de la inflación y todo que estamos viviendo en este momento. Pero sí, y entonces en este caso ya después tuvimos el otro halving. Este mercado alcista, digamos, si quisiéramos considerarlo alcista, duró unos dos años y diez meses. Entonces, obviamente tuvimos caídas, ¿verdad? Y la alza fue de 1,800%. Y luego ya en el pico del mercado alcista anterior, ya cuando empezamos el mercado alcista, fue noviembre de 2021, hace año y pocos meses, en donde ya tuvimos, vemos que bajos más bajos, altos más bajos y bajos más bajos. Y llegamos a que un mínimo de cuánto? Como 10 mil dólares, creo. No, no, perdón, 15 mil, 15 mil 500 dólares, más o menos. ¿Verdad? De lo que hemos estado en este mercado bajista, que hasta la fecha ha durado un año y dos meses y ha caído un 78%. ¿Cuándo inició, cuándo inició el mercado bajista? Noviembre, noviembre de 2021. ¿Cuándo yo renuncié? ¿Cuándo oran? Vos vas un ciclo atrás mío. Daniel, pero es que es muy chistoso porque, bro, te digo, digamos, o sea, imagínese qué aspecto psicológico está viviendo uno en ese momento, digamos, que renuncia en el momento en que se está terminando el... Ajá, digamos, así que para la próxima vez que, bueno, ya yo no tengo ese trabajo asalariado, pero cuando yo diga, uy, se siente como que renunciaría si tengo un trabajo, quiere decir que se viene el bear market. Ah, sí, ese es un buen indicador, ¿verdad? Sí, pero bueno, o sea, claramente, digamos, ustedes que nos están viendo en sus casas, en sus teléfonos, no tienen que renunciar a su trabajo. De hecho, aconsejaríamos que no lo hiciera porque se requiere de bastante estómago y bastante convicción como para quedar aquí, ¿verdad? O sea, Will tiene más de año y pocos meses. Yo tengo más de cinco años de haber renunciado y vivir, ¿verdad?, 100% de todo esto. Entonces, pero ustedes no tienen que hacerlo. O sea, de hecho, este video yo creo que les ayudaría a ustedes como para en realidad ver qué tanto dinero pueden hacer ustedes con simplemente la estrategia más básica de todas, que es DCA, que en inglés significa Dollar Cost Average. Es básicamente ustedes comprar montos pequeños de Bitcoin a lo largo del tiempo. Pueden ser, putica, 10 dólares si quieren, o sea, ojalá un poquitito más, ¿verdad? Dentro de sus medios, por supuesto, porque, o sea, no quieren entonces que venga otra recesión y entonces estén necesitando ese dinero y necesitan vender en pedia, ¿verdad? O sea, pero lo, o sea, si ustedes desde 10 dólares pueden empezar comprando todos los meses, todas las quincenas, montos bastante manejables. Para hacer eso, ustedes pueden utilizar Binance, porque Binance tiene un programa de DCA donde ustedes ponen la tarjeta de crédito y todo y cada fecha que ustedes le pongan lo compro automáticamente y creo que el mínimo son de hecho como 10 dólares. Entonces vamos a dejar links en la descripción para que ustedes puedan meterse ahí. También esos links vienen con un descuento en las comisiones de trading por si quieren meterse en eso. Binance es una exigencia que yo uso todos los días. De hecho, hasta Will y yo transmitimos. Tenemos un programa de streaming ahí también. Me parece muy interesante. Y lo que ustedes pueden ver es que, en general, si ustedes le hacen zoom out, ustedes ven que, a pesar que han tenido mucha volatilidad Bitcoin, podemos observar dos cosas. La primera es, a largo plazo, Bitcoin siempre sube. Después de todos los ciclos, ustedes ven todos los ciclos bajistas del CISTA, Bitcoin termina más arriba que los años anteriores, que los ciclos anteriores. Entonces, eso es ya de por sí bastante el CISTA. Y lo segundo es que la volatilidad de los ciclos es menor. Noten ustedes que, en el primer ciclo, al CISTA, subida de 70,000%, caída de 95. Luego, subida de 40,000%, caída de 87. Subida de 8,600, caída de 83. Subida de 1,800, caída de 78. Cada vez sube menos porcentualmente y baja menos porcentualmente. Y eso es en función de las personas que van comprando. Que van comprando y hay más volumen. Entonces, el precio no se mueve tanto. Pero aún así, tanto Will y yo sentimos que es algo que va a durar bastantes años. Y nosotros también queremos que ustedes vean que los ciclos bajistas y alcistas, mira, pueden tardar entre 2, 3 años. Nosotros llevamos 2 años, 10 meses en el último ciclo alcista. Y lo que llevamos ahora, que estamos en el ciclo bajista, llevamos años, meses. Entonces, si vemos el histórico, faltarían unos pocos meses como para que se cumpla el ciclo bajista. Y luego empecemos quizá uno alcista. O en un intermedio donde esté el lateral, ¿verdad? Que no necesariamente sean altos más altos y bajos más altos, sino que sea, pues, que suba y baja, ¿verdad? Como que sea en un canal. Entonces, nadie puede predecir los mercados con exactitud. Nadie. Pero lo que sí hay que saber es que los ciclos hasta el momento han funcionado. No solamente en Bitcoin, sino también en mercados más grandes. Hay un video muy bueno que se llama Cómo funciona la máquina económica de un chavalo brillante que se llama Ray Dalio, que es un director de fondos de inversión. Le llaman el Steve Jobs de las inversiones. Es un carajo muy, muy inteligente. Tiene un video de 30 minutos muy caricaturesco que explica los ciclos, explica cómo funciona la máquina económica y habla definitivamente de ciclos de deuda súper, súper interesante. A pesar que dura media hora, no se siente que dura media hora. Es muy expresivo con caricaturas y eso. Entonces, está en español. Lo vamos a dejar también en el link en la descripción para que ustedes lo vean. Por si ustedes quieren abastecer más de conocimiento. Y Bitcoin también respeta eso. Por eso, una cosa que sí es diferente. ¿Qué cosa es diferente esta vez, Will, que no han habido en otros ciclos? ¿Qué cosa es diferente? En este ciclo que no han habido en otros. A nivel macroeconómico. Ah, que estamos en una recesión. Básicamente, sí. Digamos, el gobierno gringo redefinió recesión, pero básicamente estamos en, ¿verdad? Hay mucha inflación. Lo que sí en Estados Unidos no hay tanto desempleo. El desempleo está como en un 3.8%, algo así, que es relativamente bajo. Los límites de las FEDs o los objetivos de las FEDs son 2% de inflación. Estamos como en 7% y un desempleo de un 4% y estamos como en un 3.8%. Entonces, no es estrictamente una recesión, pero sí hay tiempos bastante inciertos por la inflación bastante alta, porque pues se imprimió un montón de dinero, digamos, durante el COVID. Y además está la guerra en Ucrania, ¿verdad? O sea, un montón de cosas que dan mucha incertidumbre. La observación, no sé si sea válida esta observación, pero a observación de eso, Bitcoin nace justamente después de que se acaba una recesión, de que termina una recesión, correcto, la del 2008. Curiosamente, sí. Y, ajá, Bitcoin nace en ese momento y tiene esa alza parabólica. ¿Por qué no pensar que saliendo de esa recesión la economía va a tener una fuerza tan, va a tener buena fuerza como para que tengamos otro movimiento alcista? Eso ya está especulando. Más importante, y me parece mucho más importante, es que aquí se mezclan algunos términos como los que vos decías. Los rendimientos anteriores no son prueba de que va a haber un rendimiento igual en el futuro. Sin embargo, tampoco tenemos que pensar que vamos a cambiar algo sin que eso cambie antes, correcto. Si los ciclos se han repetido, no hay por qué estar pensando o adivinando que ahora ya no se va a repetir. A menos, correcto, a menos que veamos que en realidad los ciclos ya por sí ya se rompen, pues no hay razón por qué suponer que se va a romper hasta que se rompa, ¿no? O sea, digamos, uno dice, mira, si ha sido siempre así, entonces posiblemente siga siendo así, ¿verdad? Entonces, sí. Es diferente cuando tenemos problemas de una máquina o de una ingeniería o cosas así. No es que hay que esperar hasta que se rompa para hacer algo. Aquí no se puede hacer nada. Aquí se tiene que esperar uno a que se rompa para darse cuenta que se rompió. Es diferente, sí. Exactamente, sí. La economía no tiene mantenimiento preventivo. Sí, correcto, exacto. Exacto. Sí, entonces, eso es algo que nosotros hemos observado. Es simplemente otra herramienta para que ustedes la puedan ver, para que ustedes la utilicen en su día a día. A mí me gustaría ver que Bitcoin ciertamente siga creciendo y no hay razón para creer que no va a seguir creciendo. Esta es definitivamente la primera vez que Bitcoin en realidad se enfrenta a un problema macroeconómico muy grande, global, así que lo pone a prueba. Y yo creo que lo ha hecho bastante bien, especialmente como vimos en, digamos, la caída esrepitosa con lo del COVID. Yo creo que ahora Bitcoin se ha correlacionado mucho también con el mercado de la bolsa. Hay muchas personas, muchos inversionistas institucionales muy grandes invirtiendo en Bitcoin, como lo es, bueno, Grayscale, que es parte del Digital Currency Group. Fidelity, que son, digamos, gente de, ¿cómo se llama esto? De retiro, de pensiones en Estados Unidos. Y BlackRock dice que también quiere invertir en Bitcoin. Entonces, se va viendo que el panorama es muy bueno para Bitcoin, pero esto es simplemente lo que le queremos enseñar a ustedes, porque me parece muy interesante y además yo creo que da solidez para lo que es, este, todo este, toda esta industria de las criptomonedas. Entonces, este, sí, me parece que eso era lo que quería decir. ¿Tienes otra cosa, Will? No, 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 me parece que estamos bien por el momento. Por ahí ya tenemos 21 minutos en el video, entonces me parece que lo dejamos ahí para, para, para no cargar con muchísimo contenido. Y ese era, ese era el punto del video, era justamente eso, ver que, sumado, sumado, hacerse un poco hacia afuera y ver el panorama un poco más amplio y no tragarnos lo de que, ay, ser muy del momento, ¿verdad? Que si va para abajo, ay, se acabó todo, ay, si va para arriba, uy, nos vamos todos para la luna, ¿no? O sea, un poquito hacia afuera y se ve más el contexto amplio. Exacto. Y el contexto parece que el mercado bajista está pronto a terminar. No sabemos si son meses, o sea, sabemos si un año más, pero difícilmente menos, difícilmente va a lograr más de un año más. O sea, todos los ahorros en cripto, no, mentira, chicos, no ganas. Venda la casa, venda la suegra, venda el perro, venda todo el mundo y compre Bitcoin. Sí, póngase así lo que tenga que hacer, amigo, pero compre Bitcoin. Nada, nada, recuerden, nosotros hacemos todo lo que hacemos acá, es nuestra propia percepción de las cosas, no somos asesores financieros, eso ya se dijo desde el inicio. Exactamente, entonces, bueno, muchas gracias por quedarse hasta el final, si es que lograron quedarse hasta el final. Recuerden, denle like, suscríbanse al canal con las notificaciones, si tienen preguntas, estamos siempre todo oídos. Entonces, muchas gracias por todo y nos veremos en la próxima.